Hola, mi nombre es Jacqueline Silva Gamarra y estoy acá en Cusco dando unas charlas de lo que he estado haciendo hasta ahora en la NASA. Ya es la segunda vez que estamos acá con la UNSAC, hace cuatro años estuvimos también con la parte del Centro de Ciencia, Liderazgo y Cultura, trayendo temas motivacionales y científicos también. Y mañana, este es un recorrido que vengo por la embajada, vengo a Cusco, me voy a Puno y después por Lima. Entonces es un viaje bien corto, pero quería compartir con ustedes lo que he estado haciendo, lo que quisiera transmitirles a ustedes, a los estudiantes y a los padres. Los estudiantes primero que estudien, es algo que todos nos dicen, pero que le pongan esfuerzo para seguir sus metas. A los padres a que también les ayuden a los hijos a que sigan la disciplina que ellos quieran y ayudarse ambos. Y a los profesores también que ayuden en esa educación, desde los colegios a las universidades. La disciplina ahora que se quiere incentivar a que se estudie más que todo son las ciencias, ingenierías, tecnología y matemática. Gracias a la tecnología es que tenemos bastantes avances que ahora lo usamos. Se han descubierto muchas cosas en el espacio, en la Estación Espacial Internacional y eso ahora lo aplicamos acá en nuestro día a día. Así que les invito a que también vean otros tipos de investigación que pueden hacer en sus ramas que puedan ser aplicadas para la tierra, para el espacio y en general para nuestro bienestar. Una de las noticias también que quiero compartir con con ustedes los cusqueños, donde que estamos hablando para dar un cupo a un estudiante cusqueño o cusqueña que pueda asistir como parte de una tripulación a una simulación de Marte en Utah, en Estados Unidos, con lo cual vamos a estar hablando con el rector para concretar eso. Y por otra parte, ya se ha estado gestionando desde el año pasado un acuerdo entre la NASA y el CONCITEC con ayuda de CONIDA para que mandemos a estudiantes universitarios a que hagan sus pasantías en la NASA. Todavía está en trabajo, en desarrollo, tienen que finiquitar todos los requisitos, hacer las firmas correspondientes y después se va a poder llevar a estudiantes de pregrado y más a que se capacite en la NASA y también puedan devolver eso acá en Perú. Bueno, saludarles a todos y seguir estudiando. Es duro a todas las personas también apoyar a la ciencia y a la tecnología que eso se necesita para el avance del país. Gracias.